El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre está ejecutando el proyecto Manejo Sostenible de Microcuencas en 14 municipios del Corredor Biológico del Caribe Hondureño financiado por ProCorredor contribuyendo así al manejo sostenible de las cuencas hidrográficas y mejorando la calidad de vida de la población Principales actividades Conformación de 14 consejos consultivos forestales municipales 50 microcuencas abastecedoras de agua declaradas como zona de protección forestal Elaboración e implementación de 11 planes de manejo de microcuencas 800 hectáreas reforestadas con plantaciones maderables y agroforestales 16 grupos agroforestales fortalecidos para el manejo sostenible del bosque en zonas de interconexión Instituto de Conservación Forestal, servimos por naturaleza